Con la presencia de representantes del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, de la Secretaría de Gestión de Riesgos, del Gobernador de la SOE y Dr. Leonardo Berresueta, la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente presentó el Plan Integral Provincial de Control y Prevención de Incendios Forestales, esto ante la preocupación por precautelar y preservar los variados y ricos ecosistemas que la provincia posee y que se ven amenazados por los flagelos. El presente plan involucra un análisis de los sectores que disponen de registros históricos estadísticos de los diferentes cuerpos de bomberos de los cantones de la provincia, identificando las zonas críticas sobre las cuales nosotros debemos actuar. La integridad del plan pretende actuar desde la prevención, detección, control, sanción y recuperación de las áreas ambientalmente afectadas. Los incendios deberán ser gestionados con los criterios de organización de la comunidad bajo el sistema de comando de incidentes conforme a los cuatro niveles de actuación establecidos según la magnitud de los eventos. Con una participación interinstitucional en varios talleres previos a esta presentación, habría sido pulida la propuesta final. El presupuesto deberá ser paulatinamente financiado. Además, debemos considerar que la red social implementada se constituye como una estructura adecuada para gestionar, además de incendios forestales, otro tipo de eventos, tales como deslaves, inundaciones y demás. Se espera que este sea el inicio para la constitución de una red de prevención y actuación sobre eventuales siniestros de diversa índole. La misma que se espera se consolide en un futuro cercano.